bienvenidos al curso de derecho procesal civil 1 de la facultad de derecho de la universidad continental este es un curso que ofrece grandes retos en la formación profesional y en el ejercicio futuro de la abogacía debemos tener en cuenta y cuestionarnos debe anularse una sentencia si el juez de la causa admitió a trámite la demanda bajo las reglas del proceso de conocimiento cuando lo correcto era tramitarse bajo los alcances de un proceso abreviado esto cuando se advierta que la recurrente no haya cuestionado este tema en la primera oportunidad que tuvo para hacer en ese sentido si el demandado contesta la demanda y realiza todos los actos procesales evidencia que la recurrente deja consentir esta situación por lo que en casación no se puede pretender subsanar su falta de diligencia oportuna en el ejercicio de su defensa a respecto es importante partir de algunos cuestionamientos sabes lo trascendente que es identificar la vía procedimental donde se tramitará un conflicto de intereses sabes cuáles son los requisitos especiales para interponer una demanda en cada vía procedimental qué importancia tiene cumplir con los plazos procesales se puede concluir anticipadamente un proceso y qué efectos tienen para las partes sabes qué recursos interponer frente a las resoluciones con las que no te encuentres conforme todas estas interrogantes las iremos desarrollando a lo largo del curso soy milagros judith rojas domínguez licenciada en derecho y magíster en derecho constitucional con mención en acción política fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el estado de derecho por la universidad rey juan carlos de españa soy delegada de protección de datos personales por el instituto de altos estudios empresariales de madrid ante la agencia española de protección de datos especialista en desigualdad cooperación y desarrollo por la universidad complutense de madrid integrante del equipo de consultores y asesores sobre la protección de datos personales por las administraciones públicas en el perú para la comisión europea y especialista en temas de cumplimiento normativo y protección de datos personales en la consultora ethics compliance empresarial espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta gran aventura académica aventura que ofrece aprender y conocer el curso de derecho procesal civil 1 que te permitirá el ejercicio óptico en el desarrollo profesional bienvenido